Hola chicos, nuevamente estamos aquí con una nueva campaña del Banco de Alimentos, como podéis ver. Tenemos un nuevo objetivo, que son 1500 kilos, donde en esta ocasión, como la última vez, Ceste como compañía colaborará con nosotros. Un kilo que des, un kilo que aporta Ceste. Con este objetivo, como podéis ver, 1500 kilos. Es un plan muy ambicioso, pero yo creo que podemos conseguirlo. Os recuerdo que la situación a día de hoy no es tan buena como nos pintan algunos y hay 800.000 nuevos niños donde ni siquiera son capaces de hacer tres cumbidas al día, con sus familias, con ingresos cero y una situación muy complicada. Entonces, simplemente os pido vuestra colaboración, con al menos un kilo cada uno, que si lo hacemos toda la compañía, conseguiremos este nuevo objetivo. 1500 kilos. Adiós. La recogida la realizaremos los días 18, 19 y 20 de noviembre, en horario de 2 de la tarde de 2 y media, y cambiamos el lugar de recogida. En vez de hacerlo en el solano 1, lo hacemos en la planta baja, justamente en la salida de emergencia, al lado de la garita que hay de guardia. Venga, vamos a por los 3.000. Venga, hasta luego. Chao.